Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista El Señor Jesucristo que nos tiene aquí en este noticiero, en este canal, para presentarles a ustedes las noticias más importantes del día en Colombia y en el mundo con Carlos Bedoya que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez dirige las redes sociales con la dirección del canal TVC de Jorge Torres, Paola Rincón en la producción general, Julián Pache con la parte técnica y de sistemas y todo un equipo de profesionales que nos acompaña les decimos con la dirección de este servidor, José Velázquez, buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares Nosotros tenemos un gobierno que quiere ser asertivo En Bogotá, aquí no van a ganar con violencia los pirómanos que no ganaron en las urnas En Bucaramanga, atentos con este rata que se aprovecha de la ingenuidad y la confianza que le brindan a algunos empleados de almacenes y de negocios como aquí en esta perfumería de la calle 33 entre carreras 26 y 27 que hizo el cambiazo de billetes, véanle bien la cara para que sepan quién es el delincuente que está haciendo de las suyas y quiere ganarse en un momento lo que tanto sacrificio les cuesta a otro Aquí no robó la perfumería, robó al empleado, pobrecito En Bogotá, el Congreso aprobó por unanimidad el tercer debate la cadena perpetua para violadores de niños Gracias a Dios y esperamos que el año entrante o este año antes de que se acabe la legislatura Por fin se dé el proyecto de ley para que los violadores de niños nunca más vuelvan a salir de una cárcel En el Picacho, cómo ven este asesino al volante del bus de la empresa Bolivariano que subiendo de Bucaramanga hacia Picacho adelantó en una corba y en doble línea contigua Con este video la policía de tránsito por lo menos ya debió haberlo judicializado porque se lo enviamos a la policía de Norte de Santander y a la policía de tránsito de Santander En Bogotá, en Medellín, la policía capturó a este rata que minutos antes se había robado una moto en el barrio Girardot y por fin lo capturó la policía En Florida Blanca, que el alcalde Héctor Mantilla entregue soluciones y no bla 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 como siempre ha hecho los habitantes del barrio Santa Fe Exigen los habitantes de ese barrio del sur de Bucaramanga quienes quedaron encerrados en su barrio por la construcción del intercambiador de Fátima que no les da salida ni entrada al barrio En Neiva, con este video la policía quiere demostrar que el terrorista de azul de la Universidad Subcolombiana si lanzó una papabomba que mató al patrullero Orlando Averuto Bar En Cali, este par de ratas en moto atracaron así a los habitantes de un carro en la avenida Cuarto con calle 44 del barrio Vipasa al norte de la capital Vallecaucana y los ciudadanos que estaban viendo el atraco escucharon hasta los gritos como se dirigían estos delincuentes a sus víctimas En Neiva, aquí estamos no frente a una protesta social sino frente a unos delincuentes dijo el comandante de la policía de Neiva a raíz del vil asesinato y ataque de los capuchos de las universidades contra un patrullero de la policía que llevaba más de 15 años en la institución En Pescadero Ayer se presentó un fatal accidente de tránsito cuando al parecer la conductora de este carro por exceso de velocidad se estrelló contra el muro le quedó grande la curva mató a su pasajero copiloto y ella quedó atrapada dentro del carro En Bogotá Rescatados tres niños que en condición de abandono estaban sufriendo y un niño de cuatro años era el encargado de cuidar a sus hermanitas de dos y cinco meses que vieja tan hijue madre la que hizo esto En Bucaramanga Perjudicados por las ventas bajas En esta temporada de fin de año se sienten los comerciantes por la construcción de la ciclorruta subiendo por el Boulevard Santander desde la carrera 15 hasta la glorieta del Parque San Francisco En Medellín este delincuente con un arma de fuego entró a un restaurante y le quitó un Rolex a un cliente que le partía y solo unos segundos le bastaron para hacer semejante daño En Colombia hay recompensa por parte del gobierno nacional y de la policía en diferentes ciudades por capturar al narco el viejo o el cucho cabecillas de la banda de narcotraficantes los Puyas y sus compinches que inclusive tenían compadrasgo y eran socios del Diosdado Cabello el ministro de defensa de Venezuela general Padrino y también de varios comandantes de las fuerzas militares de Venezuela pertenecientes al cartel de los soles en Tunja este es el momento del choque entre un bus de servicio público y una volqueta que imprudentemente quiso hacer giro y el del bus también cometió otra imprudencia en Bucaramanga este rata se robó una moto en el barrio Mutis aunque no aparece el robo en las cámaras lo cierto es que se dieron cuenta que fue él porque en otra cámara se capta cuando el sujeto se monta en la moto de placas BRY 51D y se la lleva para que por favor si alguien sabe de este rata donde vive quien es y donde pudo haber guardado la moto que le informe a las autoridades de policía en Bogotá Medellín Cali Popayán Neiva y Manizales estos son los sujetos que busca la policía y ofrece recompensa de hasta tres millones de pesos para dar con el paradero de los capuchos y algunos no capuchos dizque estudiantes que no son más que terroristas que lanzaron agresiones contra la policía robos y también dañaron negocios cuando tiraron piedras y otros elementos en Bucaramanga la policía ya identificó a los ratas que en moto aparentemente motopiratas dejaron estos costales llenos de piedras esta mañana piedras y escombros en el paso deprimido del mesón de los pícaros de la carrera 27 con la avenida quebrada seca y por otros sectores por donde pasarían las marchas para que los estudiantes se las tiraran a la policía y a los negocios por donde iban a pasar para robar en Bruselas Bélgica este es el momento en que dos guardias de seguridad agreden a la esposa de este negro y la tumbaron al piso y cuando ser negro se enardece y le da como cualquier luchador de película a los dos guardias de seguridad a quienes los puso estrenar chapa en Bucaramanga a los burros de esta ambulancia no les importó pasar por el cierre de seguridad y pasar por encima de la señalización de la cicloruta subiendo por el Val Bolívar para ganarle a la otra ambulancia a un paciente SOAD como se dieron cuenta que los estaban grabando ahí sí levantaron la señalización los asesinos estos al volante en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos aquí no nos vienen a ganar con violencia los pirómanos que están incendiando al país y convocando marchas de protestas para destruir familias y que perdieron las elecciones y ahora quieren recuperar el poder que no ganaron en las urnas esto fue lo que le dijo el presidente Iván Duque refiriéndose a Gustavo Petro pero sin nombrarlo nosotros tenemos un gobierno que quiere ser asertivo un gobierno que quiere responderle con afecto a los ciudadanos estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad pero que quede claro aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas no le quedó a Petro yo creo que no y a todos aquellos que convocan a la violencia a la protesta y a desestabilizar el país con marchas y que viven en mansiones porque no crean que Petro vive en un humilde ranchito como los que viven en Ciudad Bolívar en Bogotá no Petro vive en una casita pobre 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 más pobre vale 3 mil millones la casita tiene carros tiene lujos ese no es cualquier pobrecito pero si dice que representa a los pobres y hablando por los pobres y todas las cositas que hizo cuando estaba en la alcaldía de Bogotá que bueno vamos con más noticias en Bucaramanga atentos con este rata mírenlo este sujeto ese atento a todos los empleados vio que este muchacho de pronto lo podía robar y buscó la forma de robarlo vea le hizo probar bastantes perfumes muchos perfumes 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 pero él estaba embolatando ganándose la confianza le pagó supuestamente primero con un billete cierto y después que mire que mire que no se que más y empieza esto ocurrió en las perfumerías que en una de las perfumerías que quedan en la calle 33 entre carreras subiendo entre carreras 26 y 27 casi al final del video pero aquí cuando el muchacho se va a traerle los vueltos mire lo que hace el sujeto el muchacho el tipo ya le había pagado supuestamente el perfume y mire lo que va a hacer cuando se mete la mano izquierda al bolsillo del pantalón para sacar aparentemente otro billete de menor valor o no se como es la cosa de todas maneras le hizo el cambiazo al muchacho lo va entreteniendo le va mostrando que le muestra otras cosas que esto que no se que más mire lo que hace con la mano izquierda vea hábilmente saca unas cosas aquí y mire le recibe el billete supuestamente y luego le vuelve a decir espere que es que le voy a pagar con otro billete y le va a pagar con el mismo billete que el muchacho le devolvió vea y el muchacho va y no le entrega el billete sino que le hace la vuelta es un cambiazo ojo con este rata vuélvanlo a colocar desde el comienzo para que los empleados de los almacenes de las ventas de celulares de las perfumerías y de todos los negocios de Mucarabanga se den cuenta que este no es una persona de bien este no es un comprador este es un rata reconocido y gracias a los videos de las cámaras de seguridad ya ustedes pueden boletearlo por todas las redes sociales como deben hacer deben compartir impacto como deben hacer para compartir impacto usted entra en su celular por favor le agradecemos busca la página escribe en su facebook impacto José Velázquez Pereira donde está la lupita en buscar cuando esté José Velázquez Pereira le da me gusta a la página luego baja busca el video en vivo le da play al video en vivo baja busca donde dice compartir a la izquierda aquí donde se ve y va a la derecha donde dice compartir en grupos y comparten los grupos la próxima me lo hace mejor con la imagen fija las fotografías que hay no Carlitos para que por favor nos ayudemos bastante vamos con noticias en Bogotá el congreso por fin aprobó por unanimidad en una de las comisiones encargadas de debatir este asunto la ley que establece la cadena perpetua para violadores para que nunca más vayan a salir de la cárcel bueno esto es un auto como se llama esto es una senadora del Valle del Cauca que me mandó el video ese donde ella se echa flores escuchemos lo que dice esta señora senadora de la república y otros senadores del partido de la U otro gran debate en comisión primera del senado Martica el proyecto de ley de violencia contra los niños el abuso sexual los violadores Martica importantísimo de verdad que este es un paso definitivo para lograr que por fin se establezca la cadena perfecta para violadores y asesinos de niños en nuestro país necesario indispensable es un gran clamor ciudadano y sobre todo el que defendamos a nuestros niños y a nuestras niñas senador Roosevelt usted como ponente bueno hemos adoptado el texto aprobado en la cámara de representantes la idea es seguir avanzando en el objetivo del proyecto que es la defensa de los niños la cadena perpetua se convierte sobre todo cuando se condena a los reincidentes en una forma de protección de los niños esperamos en los próximos debates del mes de marzo poder hacer unos ajustes que nosotros creemos bueno en los debates que vienen en el mes de marzo ojalá los senadores de la república no vayan a ser cómplices porque los senadores no aprueban esto le voy a decir de una vez así a calzón quitado sin pelos en la lengua y sin miedo porque hay algunos degenerados senadores de la república que le gustan los niños o le gustan a chinitas menores de 18 años algunos son viejos verdes entonces por eso es que no aprobaron en la anterior legislatura ese proyecto de ley que establece cadena perpetua para los violadores de niños entonces ahí por ahí está la cosa ojalá lo aprueben en esta oportunidad y le dé vergüenza porque vamos a ver si buscamos la votación como va a ser nominal vamos a ver quiénes son los senadores y aquí lo vamos a obligatoria a todos esos que votan en contra del proyecto de ley para castigar a los violadores de niños vamos con noticias esta es en Bogotá en el Picacho mire en la vía Bucaramanga hacia Cúcuta en el Picacho mire este degenerado el bus bolivariano párelo ahí párelo ahí o bueno vuélvalo a comenzar otra vez entonces esto es una curva antes de llegar al Picacho antes de la laguna hacia arriba aquí se ve como el bus de la empresa bolivariano pues si quiere váyamelo váyala dejándolo correr y lo para a los 3-4 segundos mire páre ahí mire allá viene una camioneta o una ambulancia si no me equivoco y vea el degenerado el bus bolivariano por pasar ese camión y pasar otro le invade toda la curva una curva que es bastante cerrada se le invade a la comioneta esa escuchemos no pero es que no escuche nada porque dice una grosería el señor que grabó el video pero eso sí me merece todos los madrados y todo lo que sea el conductor del bus de la empresa bolivariano de placa TSX-865 de Funza Cundinamarca adelanta en doble línea continúa esta tarde con este video la policía de tránsito deben sancionar a este delincuente que pone en riesgo la vida de sus pasajeros y otros conductores este video ya se lo envié a la policía del departamento de Santander y lo mismo al comandante de la policía de tránsito de Norte de Santander y comandante de la policía de tránsito de Cúcuta para que lo sancionen inclusive se lo envié hasta el Twitter del señor director nacional de la policía de tránsito y transporte el señor general mayor general Carlos Rodríguez como le invadió el carril esa ambulancia mucho degenerado que es sinvergüenza le importa cinco la vida de sus pasajeros y la vida de los otros personas que vienen en la ambulancia y otros vehículos increíble vamos con más noticias en Medellín ¿cómo fue que la policía capturó a este rata que minutos antes se robó una moto en el sector del barrio de Girardot un ciudadano en el barrio Girardot de la ciudad de Medellín quien minutos antes había hurtado una motocicleta a una ciudadana nos acompaña el señor capitán John Pineda comandante de la estación de policía Castilla quien nos entrega detalles sobre este procedimiento señor capitán cuéntenos sobre este caso sí claro efectivamente gracias a la pronta información de la de la víctima de la afectada se logra la captura de una persona quien minutos antes había hurtado una motocicleta intimidad con arma blanca la cual es capturada cuadras más adelante de haber cometido el hecho visítenos visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad en el centro en la calle 34 14 18 en la calle 36 14 12 en la calle 36 12 13 y en la concordia en la carrera 22 49 23 local 1 recuerde engerriquesos solo para los que comen bueno solamente voy a saludar a los que están compartiendo a Yolanda Mantilla Quiñones que está en la sintonía muchas gracias señora Yolanda Marta Cecilia Carvajal que está compartiendo Emili Vega John Jairo Cala León bien mi hermanos Berraco que está compartiendo en todos unidos por Simacota Rocío Mantilla Sandoval también está compartiendo mi amigo Luis Fernando Medina González Antonio Jaimes que está compartiendo en todos los grupos Diego Solano bien Dieguito rato sin que usted compartía hermano ah bueno aquí está Fernando Blanco Mantilla Fernando Blanco Mantilla que también está compartiendo un gran amigo doña Yolanda Herrera Sarmiento Rosmi Mesa Gloria Ángel Ángel igualmente Yolanda Herrera Sarmiento que sigue compartiendo John Jairo Cala León que también está compartiendo como un berriondo mi amigo el patrullero de impacto en Ocaña Freddy Márquez Amaya que está compartiendo Fercho del Fercho Martínez de la casa de Fercho Discoteca del Venado ya la tiene por ahí Discoteca del Venado para que si usted tiene un familiar tiene la esposa el hijo que cumplió años o va a cumplir años que cumplir años de esta semana o va a cumplir años la próxima vaya al mejor sitio con la mejor rumba en Bucaramanga música crossover excelente animación y además que hay que usted puede llamar al número que acobrece al principio del video para que diga bueno yo tengo tantas personas por favor sepárenme una mesa para tantas personas llame al 312-313-1021 hay absoluta y la reserva para que usted la haga en la discoteca del Venado Carrera 33-37-45 y le den la torta y además el regalo para la persona que cumple años y le canta la serenata con los mariachis muchas gracias Surisay Di Pérez que está pidiendo que se une impacto Luz Marina Galvin Leitón que está comentando Fercho Martínez que ha compartido gracias Claudia Reyes Luis Fernando Medina González ya le dijimos que está compartiendo Yair Lago Rodríguez Yair mi hermano que está en la sintonía gracias Márquez Amaya John Freddy el patrullero Paulito Coronel María Elda Álvarez Luna Valencia Epale Luna en la ciudad de Cali la hermosa Caleña Salsera hermosa princesa la negra tremenda Marco Fidel Soledad Suez Cun en Valledupar el que está en la sintonía Soraini Galvis está también Edemira Martínez bueno muchas personas que siguen compartiendo impacto solamente como les dije voy a saludar a las personas que están compartiendo y les agradezco mucho y Dios les pagará por tanta bondad conmigo la óptica Ojo 2020 le tiene gafas desde 39.990 pesos en la calle 351241 pasos arriba de la notaría séptima usted puede ir para que cambie los lentes le dan el examen visual es gratis usted va al seguro en el seguro le hacen perder tiempo le hacen perder plata pagando carreras y nada en cambio allí le hacen el examen visual computarizado gratis ese que le hacen seguro allí se lo hace y las gafas y el copaco que usted tiene que hacer con ese copaco paga las gafas que valen solo 39.900 pesos pero solo si va de parte de impacto en óptica Ojo 2020 ahora que también si usted quiere estrenar moto en Bucaramanga es importante que vaya a Suzuki Moto Oriente y también a Suzuki Mondocross diga que va de parte de impacto porque trabaja en jornada continua si usted no tiene tiempo para ir a mirar una buena moto y ahora que le llega la prima al final de año sepa que la de invertir para evitarse los trancones los paros y todo y evitarse pagar y además ahorrar en la carrera 15 con calle 24 esquina diga que va de parte de impacto y mire esta motocicleta con solo la cédula sin perdón sin fiador sin cuota inicial solo con la huella de artilar le ayuda para que usted tenga un descuento especial también para los amigos de la fuerza militar el ejército la policía el INPEC y todo lo que quieran vea que tal esta motocicleta Suzuki de R125 mire todos los colores síganme pasando porque hay bastantes blanca hay bueno blanca con negro y rojo tremenda motocicleta Suzuki de R125 y R125 para que usted y también hay la 660 la de R660 que son motos espectaculares para que usted las consiga y las compre diga que va de parte de impacto en Mundo Cross donde regáleme la dirección nuevamente en la carrera 15 con calle 24 en toda la esquina la pregunta por don Edgar Cañas y le dice que va de parte de impacto ya saben ustedes vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de no perdón de Florida Blanca ¿cierto? ¿de ¿la cuesta? ¿a la 4? en Picacho ya lo pasamos la 6 en Florida Blanca que el alcalde de Tormantilla le dé solución a la gente perjudicada del barrio ¿cómo se llama? Santa Fe le están exigiendo a los habitantes porque con la construcción del intercambiador de Fátima dejaron encerrados a los habitantes no tienen ni por dónde salir ni por dónde entrar porque hay unos muros altísimos la gente no puede salir de su barrio no puede entrar al alcalde atiende a la comunidad que lo eligió claro que es que lo bueno sabe que lo bueno de estas obras que el famoso se veía los chanchullos que cobran por darle la obra de contratista y por todo lo que hace la chanchullería porque claro hay que recuperar la plata que invierten en las campañas políticas yo no estoy diciendo que el alcalde se robó la plata o se la está robando pero uno sabe que los contratistas tienen que darle el 20% a quien le digna el contrato y demás cositas entonces el 20% de una obra esta que por lo menos valió 300 mil millones de pesos ¿cuánto es? 60 mil millones de pesos que ha hecho para montar otra alcaldía otro candidato bueno esto es así está pidiendo a la gente del barrio Santa Fe que le den soluciones miren este video que me duele como le duele a todos los colombianos a todos los colombianos de bien porque está bien que hay derecho a la protesta que consagrado constitucionalmente sí pero ya es hora de que el presidente duque no joda no se hablan dengue se amarren los pantalones le dé facultades al ESMAD y no como está pidiendo un senador de la república que desmontar el ESMAD nada donde desmonten el ESMAD no jodemos si con ESMAD y con todo miren como volvieron los almacenes en Bogotá en Cali en Medellín aquí en Bucaramanga esta noche ¿qué hicieron? dañaron partieron los vidrios después de la marcha o entre la marcha se camuflaron unos venezolanos y otros delincuentes y unos estudiantes también que le dieron piedras le dieron varillas a los almacenes del centro de la calle 36 se metieron a un almacén de ropa y se robaron hasta los maniquíes y eso que hay es más ¿qué tal que no hubiera ESMAD? ¿se imagina usted cómo estaríamos desprotegidos los ciudadanos de bien? pero mire este es el video de los terroristas que en Neiva de la Universidad Subcolombiana le lanzaron papabombas a la policía a ver aquí se ve cómo este sujeto hace el lanzamiento del artefacto explosivo el sujeto que está usted todos los que usan bragas así se ponen almohadas para parecer más gordos y no parecer que son unas lagartijas le tiró vea esa papabomba mirela donde va a caer la papabomba la papabomba golpea directamente en la cara a un policía a un patrullero de la policía con su mamita y con su familia vea aquí increíble esto pasó allá en Neiva cuando la policía trataba de controlar los vándalos y los disturbios que hacían estos terroristas porque estos no son encapuchados no son estudiantes son terroristas que aprovechan ir a las universidades que duran hasta 20 años haciendo una carrera y se cambian de una carrera a otra se cambian para permanecer en la misma universidad adoctrinando y generando caos y desorden aquí al policía lo hirieron dijeron que era un mismo policía que había disparado y que le había caído al compañero en la cara no ahí se ve cuando la papabomba le enviaron desde allá y le cayó directamente en la cara a ese policía que estaba agachado protegiendo con el escudo a otros compañeros lamentablemente falleció están dando hasta 20 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables de tirar este artefacto explosivo póngale pausa que permita con la captura de estos responsables o este responsable que es el de azul irió no lo amató porque inicialmente fue herido en la línea 123 de la policía o la línea 312567 que aparece ahí en pantalla para que usted llame en Neiva saludos a todos los amigos de Neiva con quienes nos hemos reunido en varias oportunidades en los diferentes eventos de Jarlistas en Colombia los eventos que también organiza mi amigo Enrique París señor coronel dígame usted comandante de la policía metropolitana de Neiva que fue lo que ocurrió dígame si esto es un terrorista o que tipo de gente es esta desde que empezaron las marchas hemos venido garantizando precisamente la protesta social nos impulsamos a acompañar la protesta incluso con personal femenino ayer estamos protegiendo precisamente a la mujer hoy quisimos hacer lo mismo con los entes de control con un acompañamiento a esta protesta social con nuestro personal femenino el cual fue agredir pero seguimos sosteniendo con paciencia y tratando de no la intervención del ESMAD llevamos nuestros policías de vigilancia precisamente a garantizar el orden porque ya habían bloqueado la ciudad ya habían bloqueado la salida y estaban bastante agresivos pero también fueron recibidos con papas explosivas fueron recibidos con acciones terroristas porque esto no tiene ninguna otra calificación aquí estamos no frente a una protesta social aquí estamos frente a unos delincuentes que fue lo que vivimos hoy en las calles de Neiva por ende por eso al final tocó traer el ESMAD para que colocara orden precisamente en las vías para que realmente restableciera el desorden público que se presentó hoy en Neiva sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable El mejor pollo de la manga es Delipollo bajando por la calle 45 media cuadra antes de la iglesia de Campohermoso pollo por sólo 14.990 pesos Delipollo el pollo adobado con hierbas con nueva administración Delipollo pollo asado balabroso le vale lo mismo en Delipollo calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso ¿no? ¿otro comercial? Si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan sólo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía Optica Ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores seguimos con Impacto Noticias ya saben que Optica Ojos 2020 también abre los sábados y abre los domingos solamente de 9 de la mañana a 1 de la tarde de los domingos para las personas que no pueden ir entre semana se hacen tomar la foto digan que van de parte de Impacto de José Velázquez y así de una van listo vamos con noticias son las 9 de la noche 31 minutos vamos con esta noticia que es en Cali par de ratas en moto ¿qué hicieron este par de ratas en moto? este par de ratas en moto atracaron a los ocupantes de esta camioneta los dos le quitaron las cosas y la gente empezó a pitar y yo no sé por qué no le echaron el carro por encima escuchemos restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos que rico comer el restaurante mi viejo sazón mañana voy a ir a comer unas costillitas ahumadas o una sobre barriga también vendría muy bien sobre barriga de carbón el almuerzo corriente 8 mil y 8 mil 500 pesos de 6 16 menús diferentes y 6 platos le echan el restaurante por cada menú bueno mire que usted puede ir a aprovechar este viernes negro el 29 el sábado viernes y sábado el viernes negro que hay en el centro comercial panamá que no te coja la tarde con los regalos de navidad centro comercial panamá bread fried in sal 29 y 30 de noviembre nunca sabes lo que quieres hasta que lo ves en oferta por eso es importante que vaya al centro comercial panamá que en el primer piso tiene todo lo que es calzado cierto en el segundo piso que tiene óptica y alquileres en el tercer en el cuarto piso tercer piso perdón tecnología y en el cuarto piso tiene comida el restaurante la plaza de restaurantes y cafetería allá para que haga su negocio para que disfrute para que comparta con la persona que más quiere o lo haga en el centro comercial panamá en noviembre descuentos y promociones por montón calle 37 1604 en el centro noticias mire este accidente que ocurrió en pescadero por la imprudencia de la conductora de este carro que le quedó grande la curva y se fue a estrellar contra la montaña mató a la acompañante a la persona que llevaba como pasajero lo cierto es que ahí la persona quedó totalmente atrapada si quiere adelanteme los 5 segunditos para que no se vea esa imagen trantesca la señora conductora el carro quedó prácticamente destruido mire como quedó el carro y ella quedó atrapada la intentaron sacar dentro del carro aquí escuchemos lo que dice la gente yo decía que se había estrellado yo decía que se había estrellado contra el muro si se estrelló contra el muro contra la pared pues contra la roca pero también se había estrellado primero contra una tractomula porque al parecer la señora le invadió el carril a la tractomula es un carro de chía HKZ 80C HKZ 80C grave el accidente mortal tres personas dos personas resultaron heridas y una persona lamentablemente falleció noticias que son en Bogotá que triste esto que le voy a presentar yo quiero que ustedes lean y vean tranquilo y escuchen perfectamente lo que dicen estos policías llegaron a una casa en donde los vecinos de esa casa en Bogotá dijeron que habían dos niños que estaban llorando mucho y que otro hermanito dice que trataba de controlarlos la mamá dice que los dejaba no se sabe si la mamá se iba a fufurufiar si iba a vender vicio o si iba a trabajar en otra cosa lo cierto es que los niños quedaron abandonados la grave situación que vive nuestro país que vive nuestra Colombia porque mujeres que se equivocan y se meten con personas equivocadas y se ponen a traer chinitos al mundo no se controlan y después el niño increíble el niñito de cuatro años cuidando a dos hermanitas a una de dos años y a una de cinco meses escuchemos aquí cuando llega la policía a hacer esa intervención miren el video completico y da dolor da pesar yo lloré cuando lo vi la primera vez no se acaba de ver parame un poquito más mire me está aclamado por abajo un poquito por abajo mire por ahí como me sacaran el techo de un agujero ¿ustedes que se dan un agujerito? ¿sí? ¿sí? ¿lo que más estás? mi patro horizontal yo no tengo la verdad eso que ustedes ven ocurrió en el barrio Tres Esquinas de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá donde un niñito de cuatro años es el encargado de cuidar a sus dos hermanitas de dos años y de cinco meses en una casa en compañía de un perro de una raza peligrosa sigamos escuchando lo que dice la policía mi patro corre un poquito de la mesa de noche hacia allá para que la escalera le quede más inclinada no sé no tanto no tanto no tanto y ellos son de si no te van a dar con cuidado ahí tienes algo para una sillita mientras tanto espérate 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 toma nena a mi charla a mi charla coge a tu hermanita coge a tu hermanita como hacemos yo solo tengo una charla una sola solo una esto lo hacemos para arrucar el martín Gloria a Dios Todopoderoso, mire el niñito de cuatro años no paraba de hablar, no paraba de hablar, él era el encargado de cuidar a sus hermanitas. Estos niñitos los rescató la policía de infancia y adolescencia y los policías de encuadrante del barrio Tres Esquinas, de la localidad de Ciudad Bolívar. Rescataron a la bebecita de solo cinco meses de nacida, a la niñita de dos años y al hermanito de cinco años. Vea que era, Dios mío, me da dolor. Disculpe si no soy capaz de narrar, pero esto me da dolor. ¿Cómo traen hijos al mundo a sufrir, Dios mío? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué pasa esto, Señor? Bendice a las personas, bendice a la familia, dale esa vida. Mire, me da tristeza, me da dolor viendo a ese niñito del hermanito que era el que llevaba a la hermanita y cuidaba a la otra hermanita de dos años y de cinco meses. ¡Ah! Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Ya, ya dejemos otra noticia mejor. Bueno, Henry, que esos le tienes las, ay, perdónenme, cenas navideñas. Para que usted vaya pensando qué va a comer en la cena navideña si un capón relleno en la calle 34, ¿qué? Repórgame la imagen nuevamente, hágame el favor y discúlpeme. En la calle 34, 14, 18, pedidos al 670, 44, 55 o al 3, 16, 4, 34. ¿Cuál es el número? Que no me lo deja ver el otro TVC. El logo de TVC no me lo deja ver. Bueno, 3, 16, 4, 34, 58, 16. El capón relleno a 30 mil pesos la libra. El pavo relleno a 26 mil pesos la libra. ¿Qué otra cosa hay? La pechuga rellena a 28 mil pesos. ¡Uy, deliciosa esa pechuga! ¡Qué deliciosa! Por sólo 28 mil pesos la libra. Costilletas sumadas a 15 mil pesos la libra. Pollo relleno, 24 mil. El pollo completo, no es la libra, vale 24 mil. Y el jamón de cordero, 14 mil pesos la libra. En Henry Quesos, en cualquiera de las sucursales de Henry Quesos. Y en la principal, en la calle 34, con carrera 14 y 15. Noticias. ¡Ah! Jueva, chica, no soy capaz casi de presentar. Discúlpenme ustedes, amables televidentes, pero... Estas cosas me parten el corazón, me parten el alma. Porque los que más sufren en estos casos son los niñitos. El niñito de 4 años. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo cuidaba a sus hermanitos? Dios mío. Tenaz. ¡Ah! En Bucaramanga, están perjudicados los comerciantes que están ubicados a lo largo del Boulevard Bolívar. Ponga ese video. A lo largo del Boulevard Bolívar con carreras... Bueno, desde la carrera... ¿Qué es esa? La carrera 15, ¿no? Hasta la glorieta del mesón del parque San Francisco. ¿Por qué están perjudicados? Porque resulta que el alcalde se puso a construir ciclorruta como loco y no pensó en la comunidad, no pensó en el daño que le hacían los comerciantes. Hay ciclorrutas que están construyendo, subiendo y bajando. Y perjudicaron bastante a la comunidad que las ventas se les han bajado terriblemente porque la gente no puede ni siquiera parar en el taxi ni a recoger el taxi porque es peligroso en ese sector. Y esperen que empiecen a bajar los ciclistas y verán que la cosa es peor todavía. Los mismos... ¿Qué ironía, no? Los mismos vendedores de bicicletas como Bicicleta Milán y las otras bicicleteras están perjudicados con la construcción de esa ciclorruta. A propósito de Bicicleta Milán, saludos a doña Sabrina González. Hay que comprarle a Santander bicicletas hechas en Bucaramanga y también bicicletas importadas en Bicicletas Milán. Noticias. Esta noticia es en la ciudad de Upare. Son las 9 de la noche, 42 minutos, en Medellín. Mire este delincuente con un arma de fuego lo que hizo. Atracó, se está volviendo moda en Medellín y Cali. Y en otras partes que empiezan a entrar a los negocios a atracar a los clientes. Aquí a este cliente ya le habían hecho seguimiento y sabía que tenía un reloj Roles. Y este sujeto le robó el Roles en menos tiempo. Iba armado, iba a compañía de otro sujeto en moto, pero salió como si nada. Se robó el reloj, ni siquiera lo siguieron ni nada, pero robó ahí en el Medellín. ¿En qué parte de Medellín fue? Disculpenme, lo voy a mirar aquí. Esto ocurrió en el sector del Parque Lleras, en la ciudad de Medellín. Por Plas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Gloria a Dios, que esta noche sí está compartiendo muchísimo la gente. Vamos a saludar solo a los que comparten, a Pedro Barrera, a Diego Solano, que también está compartiendo, a Uña Luz Marina Jaime Moreno, muchas gracias, que está compartiendo también en todos los grupos, Blanca Cáceres, Pedrito Barrera, mi amigo, que sigue compartiendo, Jairo Alberto Agudelo, Diego Solano. También está compartiendo mi amigo Pablo Coronel. Está compartiendo John Jairo Calaleón, Pedro Barrera también. Y bueno, vamos a saludar ahora sí a las personas que ya han compartido suficiente y que creo que se merecen que los saludemos. Quienes están en sintonía a esta hora de impacto y que están compartiendo, Doña Rosalba Romero Martínez, Antonio Toño Vargas, Emil Cerrueda, dice buenas noches, full sintonía, Rodrigo Ardila, Lisander Galvis Tavera, también está en la sintonía, saludos desde Morro José, saludos para su esposa también, Rocío Jaimes, Henry Guarín Huérfano, que también está compartiendo, igualmente Pablito Coronel, que duró con las ratas, Primo Cáceres, desde el norte de Bucaramanga, el barrio de la Esperanza II, el ingeniero de espumas, perdón, el ingeniero especialista de Harleude, desde Ocaña, un placer saludarlo, de Motoburger, artesanal, comidas rápidas, que en Bucaramanga creo que también. Y bien, ingeniero, un placer saludarlos, y la gente que cuando vaya a Ocaña, pregunte por Motoburger, ¿Dónde queda? Comidas artesanales, que ricas las hamburguesas allá. Lui Ramírez, también está en la sintonía, Yoljairo Calaleón, Emily Vega Rueda, Javier Pico, Antonio Gómez Molina, bendiciones desde Piedecuesta, Javier Freddy Márquez Amaya, desde Ocaña, Freddy, ahí quiere comer las hamburguesas de Motoburgues, Hermes Díaz, bendiciones Hermes, estaba perdido, Carlos Durán Moreno, desde Ocamonte, Dios te bendiga, también Carlos, gracias por todas esas bendiciones, Ful sintonía desde Ocaña, me dice Prediamarcas, el patrullero de impacto, Iván Gómez, el noticiero que dice la verdad, él cedía desde Francia, ay José, la comida, dice que yo lo torturo porque a esta hora, en Colombia son las 9 de la noche y 45 minutos, en Francia, 96, 15, entonces estamos hablando de que son las 3 de la mañana, 45 minutos en Francia, y él despierto viendo las noticias de Santander a esta hora, bien. Juan de Dios Asensio, mi amigo, bendiciones, desde el barrio Chorrera de Don Juan, a ese gran líder, gran líder social, a Yadid Dueñas, desde Confenalco, Quirón, Armando Camacho Forero, Dieguito Forero, también está en la sintonía, José, que dejen trabajar, y viene la temporada de sembrina, y hay oportunidades para todos, si es cierto, Esperanza Martínez, doña Empera, qué placer saludarlo, Laurita Dueñas Pedraza, que está en la sintonía, muchas gracias, desde Arenales, y todas las personas que están compartiendo, vamos con noticias de una vez, vamos con cuatro noticias, o tres noticias de una, mejor tres noticias, vamos con esta noticia que es en, perdón, 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 me perdí, cuál es la recompensa que hay para todos esos vándalos, o porque las personas que hay información, por todos esos vándalos, pero especialmente por los narcotraficantes, ¿quién es este tipo? Este tipo tiene propiedades en Viedecuesta, en Florida Blanca, en la costa, en todas partes, ¿quién es? Este es un, no, no, este es un narcotraficante, pónganme las imágenes primero, este es un narcotraficante, alias El Viejo o El Cucho, cabecilla de la banda narcotraficante, Los Puyas y sus compinches, Jesús María Páez Caicedo, tiene mansiones de lujo en Villa del Rosario, aquí le tomaron esta foto, cuando lo captaron, regresaba de la Copa América, no había orden de captura contra él, se venía del aeropuerto, o hacían fiestas lujosísimas con los narcos del cartel de Cali, del cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos a quienes le vendía la droga, y también con los carteles de los soles, el cartel de los soles de Venezuela, que dirige Maduro y Nicolín Diosdado Cabello, hacía fiestas y bacanales en Piedecuesta, en las fincas de lujo que tiene en Piedecuesta, con miembros de todos los narcos, donde había prostitutas, chicas prepagos, y hasta modelos y candidatas arreglados de belleza, que también les pagaban sumas multimillonarias, por estar allí para acostarse con los narcos, o acompañarnos en las fiestas que ellos tenían, así en bacanales, también en Yates, en Cartagena, donde este tipo tenía varios apartamentos, y en Villa del Rosario, dicen que el tipo se está escondiendo, unos dicen que viene frecuentemente a Florida Blanca, otros dicen que está en Villa del Rosario, pero bueno, todos estos son los conjuntos residenciales lujosos, en donde él tiene apartamentos, tiene casas y muchas propiedades, que ya está haciendo la Fiscalía, y ofrecen millonarios de recompensa en dólares, porque lo busca la DEA, lo busca también la Policía Colombiana, y otros organismos internacionales, porque ha enviado droga a Europa, también buscan a este tipo, a Miguel Ángel Flores Pineda, alias La Roca, hay líneas directas, para que la policía pueda recibir sus llamadas, si usted conoce el paradero de cualquiera de estos narcos. Noticias, esta noticia es en Tuna, este es el momento de, miren este video, este es el momento en que un bus, de servicio público, va por esta carretera, tiene que hacer el pare cuando llega allá, pero resulta que el bus no hace el pare, y una bolqueta que viene de manera imprudente, tampoco hace el pare, para hacer el giro a la izquierda, y en ese momento es cuando el bus tenga, se enfrentan, se chocan, el bus quedó volteado allá, y la bolqueta que se metió también por este lado, grave accidente que ocurrió, en Tunja, cuando ese bus de servicio público, de pasajeros, se chocó con esa bolqueta, en la vía que de Tunja conduce, a Villa de Leyva, en el sector de Florencia. Noticias, en Bucaramanga, este rata se robó, una moto en el barrio Mutis, no me mandaron el video completo, me mandaron solo el video, donde el rata que trae con el casco, y todo lo que vengan hablando por celular, en la calle usted sospeche, este tipo va a ser algo, grábelo, esté pendiente, haga la llamada, mire las características, qué ropa tiene, qué camisa, qué gorra, qué tenis, o qué zapatos, viste también, fue grabado gracias a las cámaras de seguridad, y alarma arancés, bien Carlitos, esta trucha, las que usted debe comprar, a Doña Adriana, allá en el centro comercial, Bucacentro, del tercer piso de Bucaramanga. Vamos con otra noticia, que esta noticia, es en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, y Neiva, ¿cuáles son los sujetos por los que la policía ofrece recompensa? Uy, se me olvidó decirle que lo hubiera ampliado, no, pero es que si lo amplía se daña, ¿cierto? En Bogotá, estos son los vándalos que han causado desorden, que han causado daños, en las protestas de supuestos estudiantes, se están comprometidos en desórdenes durante las temporadas de manifestaciones, hay absoluta reserva por parte de la policía, también estos son en Bogotá, en la página de impacto, José Velázquez Pereira, están las fotos más nítidas, para que ustedes puedan observar, también hay recompensa para los vándalos que estuvieron en, ¿qué otra ciudad rápido? No se me pegue, en Manizales, recompensa hasta de 3 millones de pesos, todos estos vándalos, disque estudiantes de una universidad, de Manizales, y vea, la Universidad Pública de Manizales, también los del Valle de Aburrá, en Medellín, y todo el sector de Antioquia, recompensa hasta de 3 millones de pesos, la fiscalía y la policía tienen las pruebas, tienen los videos, también en Popayán, que lanzaron piedras, lanzaron artefactos explosivos, robaron negocios, todos esos ya los tienen identificados con las cámaras, le tienen los videos, ayúdenlas a identificarlos, también en el Valle del Cauca, los que causaron desórdenes en Cali, y en qué otro sector, recompensa por información, que permita con los responsables, también del capucho, que lanzó el explosivo, la papahomba, el uniformado en Neiva, y que lo mató, tiene que responder, no solamente por el delito de instigación, del terrorismo y terrorismo, sino de homicidio agravado, en primer grado. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil, y con aprobación en 15 minutos, carrera 18, número 48, 11 esquina. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga, y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas, los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta, y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores, de productos lácteos y cárnicos, de nuestra región. Bueno, no olviden que usted puede ir a comer, un delicioso pollo a la broce de pollo asado, que le vale 14.990, ¿en dónde? En Delipollo, que tiene nueva administración, la calle 45, bajando media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, Delipollo, pollo asado, adobado con hierbas, pollo a la bróster, bien rico, con aceite fresco, nuevo, no requemado, Delipollo, también bandejas con cerdo, bandejas con pescado, bandejas con carne asada, lo que usted quiera, gran promoción, en Delipollo, con nueva administración. Saludos para Luis Emilio Moncada Carrillo, Milena Niño, Sandra Montero, desde Real de Minas, está en sintonía, gracias. Igualmente para Emily Vega, Elsa Sepúlveda, desde Villaluz, también mi amigo, Luis Humberto Jaime Spapini, a Lulú, Nelcy Espinel, dice José, bendiciendo, cada día a tu programa, desde Morro, la tierra linda, amén, que así sea. María Guerrero, también está en la sintonía, mil bendiciones siempre, Marco Antonio Manrique, que dice, feliz noche, muchas gracias, Elsa Sepúlveda, él en Mantilla, también está compartiendo, Miguel Cáceres, él C. Díaz, dice José, tentador en sus almuerzos, Miguel Cáceres, también está en la sintonía, Luz Marina, Jaime Montero, también, y ahorita voy a saludar, solo a los que comparten. Vamos con noticias, esta noticia, es en Bucaramanga, la policía ya identificó, perdón, no olviden que el centro comercial Panamá, tiene este viernes, 29, y sábado 30, el viernes negro, descuentos hasta, por la mitad de precio, en todas las mercancías, en el segundo, en el primero, y en el tercer, y en el cuarto piso, hasta en las plazas de comidas, hay descuentos, para que usted vaya, al centro comercial Panamá, en el centro de Bucaramanga, calle 37, carrera 16, para que el centro comercial Panamá, sea el centro de sus compras, porque el centro comercial Panamá, lo tiene todo. En Bucaramanga, la policía ya identificó, a estos ratas, son las 9 de la noche, 53 minutos, ¿cuáles ratas? A los motopiratas, que, con otros sujetos, dejaron costales tirados, en el deprimido, del mesón de los pícaros, en la avenida, quebrada seca, con carrera 27, por donde iba a pasar, la marcha de la UIS, esa foto, y hay otra, mire usted, que dejaron costales, con piedras, con escombros grandísimos, ¿para qué? Con el fin, de que los estudiantes, las tiraran, gracias a Dios, la policía, los retiró, en la mañana, y a mediodía, antes de que comenzaran, las marchas, pero por todo, en donde iba a pasar, la marcha, había costales de estos, con piedras y escombros, que supuestamente, estaban abandonados ahí, pero no, ya le hicieron trazabilidad, con las placas, con las cámaras de seguridad, identificaron las placas de la moto, y se ven hasta las caras, del piloto, del motociclista, que estaba cargando, y el copiloto, o el parrillero, que llevaba, estaba cargando esos bultos, y los iban dejando, fueron varios, ahora están tratando, las autoridades de policía, de mirar, quiénes son, o quiénes fueron, o quién es el que, instigó, para que se lanzaran estos productos, porque lo van a castigar también, porque recuerden ustedes, que hubo saqueos, esta noche, en Bucaramanga, robaron los almacenes, de la marcha, pero yo no estoy de acuerdo, con las marchas. Suzuki, Mundo Cross, en la carrera 15, calle 24, trabaja en jornada continua, para llevarles a ustedes, la moto Gitzer 2020, o cualquier tipo, motocicleta, de Suzuki, especialmente, la de R660, o la de R650, la de R150, la de R125, en Mundo Cross, miren todas las referencias, esta gran moto, que es para la ciudad, para el campo, una moto, versátil, una moto económica, y una moto muy buena, que tiene excelente durabilidad, solo con la cédula, sin la, sin fiador, sin cuota inicial, solo con la huella, para que usted vaya, a la carrera 15, con calle 24, esquina, en Suzuki, Mundo Cross, pregunte por Edgar Cañas, diga, yo quiero la moto, que presentó José Velázquez, en el programa, o una moto señoritera, o una moto de trabajo, o una moto para mensajería, pregunte por Edgar Cañas, dígale, que va de parte de impacto. Vamos con noticias, en Bruselas, Bélgica, un señor, moreno, al parecer nacionalizado, belga, con su esposa, iba cuando los guardias, de seguridad del aeropuerto, agredieron a la señora, aquí está la señora, y la botaron al piso, a la señora, uno de los guardias, el tipo se enardeció, con los sujetos, y cuando trataron, de controlarlo, mire como les daba, al guardia, los botaba al piso, y a tenga, para el otro también, y para usted doble, ah, se quiere volver a meter, tenga el otro, les daño, los puso a estrenar, caja de dientes, los puso a reírse, con sonrisa nueva, mire con pata, como los alejaba, y le daba, de la manera más deliciosa, porque agredieron, a su esposa, en el aeropuerto, de Bruselas, la capital de Bélgica. Siempre tenemos afán, pero ese afán, puede acabar con los recuerdos, y con el futuro, de alguien más, por el exceso, en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará, y nunca será mamá, ¿podrías vivir, con esa culpa? Bájale a la velocidad, para Esperanza, Villamizar Méndez, que está en sintonía, Jefer Andy Manrique, desde, gracias, es el único capaz, de decir las cosas, como son, amén, esa es la bendición, que Dios me da, la fortaleza, porque yo los, necesito que ustedes, oren por mí, que me ayuden a compartir impacto, Wilson Portillo Amaya, Luis Emilio Moncada Carrillo, saludos, a mi gente en Cúcuta, que está en la sintonía, muchas gracias, saludo, Milena Niño, también, que está sintonizándonos, y también, a todos los que están compartiendo, son muchas las personas nuevas, que han compartido impacto, por favor, ¿cómo es que deben hacer, Carlitos? Pero, que la imagen es fija, las estáticas, las fotos, si las tiene, en donde usted, busca la página, entra a su Facebook, en su celular, le agradezco mucho, busca en su Facebook, la página, impacto José Velázquez Pereira, le da me gusta, ahí es donde está pulgar hacia arriba, la página, le da me gusta, y luego, le da, baja, en la parte de abajo, en la izquierda, ahí es donde está la flecha, y le da, al video en vivo, le da play, y luego le da compartir, para que usted comparta, con todos los grupos, a la derecha, en donde usted está afiliado, Miriam Campo, Wilson Portillo Amaya, también está compartiendo, Merli Merli, y, Jorge Alberto, Jairo Alberto Agudelo, Pedro Barrera, sigue compartiendo, y todas las personas, que están compartiendo, en todos los grupos, de WhatsApp, de Facebook, por favor compartan, también a Noticias del Cabo, oiga se me olvidó compartir, en los grupos de Facebook, de WhatsApp, no, pero Gloria a Dios, que nos bendice, y estamos muy bien, sobrados de sintonía, Gloria a Dios, hay otra persona, que acaba de escribir un comentario, vamos a saludarlo, hay un nuevo comentario, Yolanda Mantilla Quiñones, que dice que bendiciones, que estamos bien, gracias a todos, los que han compartido, y a todas las personas, que nos ayudan, Noticias que son, en la ciudad de Bucaramanga, cierto, a los burros de esta ambulancia, miren lo que les pasó, quisieron ganarse, en la maldita guerra, el sentado, a los carroñeros, estos de esta ambulancia, por el Boulevard Bolívar, reportaron un accidente, se fueron todas las ambulancias, en pura, pero estos quisieron pasarse, las de vivo, y se metieron por el lado, donde están construyendo, la ciclorruta, y tumbaron la señalización, y se iban a ir, pero cuando se dieron cuenta, que los estaban grabando, ahí si vea, se llevaron todo por delante, y dieron a haberse la cobrado, escuchemos ese pedacito ahí, porque ellos se disculpan, pero son burros, son carroñeros, son infractores, son asesinos al volante, porque pueden matar a una persona, gracias a Dios, no mataron a ningún obrero, pero miren lo que hicieron, esos sujetos. Vete, pasa por allá, mira, ya está abierta. Ya. Ahora sí, vamos entonces, con los titulares, ya, qué tal esa burrada, ¿no? Yo no sé, esto debe regularlo, definitivamente, ya hablamos con el ingeniero, Juan Carlos Cárdenas, el alcalde de Bucaramanga, que entra a ejercer funciones el próximo año, y quedamos de reunirnos nuevamente, porque le voy a decir, cómo es que deben hacer para controlar estos malditos de las ambulancias, que especialmente son los empresarios, los que ponen a los conductores a matarse por un herido, porque les pagan hasta comisión, y el sueldo que tienen es muy miserable, por eso ellos buscan la comisión, que se ganen con la clínica, y se convierten en asesinos al volante. Vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy en impacto. Nosotros tenemos un gobierno que quiere ser asertivo. En Bogotá, aquí no van a ganar con violencia los pirómanos, que no ganan en las urnas, que no ganaron, y que perdieron las elecciones, le dijo en la cara, el presidente Iván Duque, a Petro sin nombrarlo. En Bucaramanga, atentos con este rata, que aprovecha y roba a los empleados, que tienen que pagar lo que, la plata que roba este delincuente, que hace el cambiazo de billetes en una perfumería, no compró nada, así le hizo cambiar el billete al muchacho, y le robó hasta los vueltos. En Bogotá, el Congreso de la República aprobó por unanimidad en tercer debate la cadena perpetua para violadores de niños, que deberá ser ratificada y publicada a partir del mazo del próximo año. En Picacho, este asesino al volante de la empresa bonibariano con placas TSX 865 de Funza, adelante en doble línea y en curva. Esta tarde, con este video, la policía de tránsito debe judicializarlo por asesino al volante. Castilla, donde acaba de ser capturado un ciudadano en el barrio Girardot de la ciudad de Medellín. En Medellín, la policía metropolitana de Medellín capturó a un rata que minutos antes se robó una moto en un atraco en el barrio Girardot de Medellín. En Florida Blanca, que el alcalde de Tormantilla entregue soluciones para salir del barrio Santa Fe, exigen los habitantes de ese barrio quienes quedaron encerrados por la construcción del intercambiador de Fátima. En este video, la policía demuestra que este terrorista de la Universidad subcolombiana sí lanzó la popa bomba que asesinó al patrullero Arnold Orlando Averutobar. Seriamente molesto y conmovido con rabia, el comandante de la policía de Neiva así se expresó de los terroristas que causaron daños y mataron a uno de sus policías. En Cali, un par de ratas en moto atracaron a ocupantes de un carro en la avenida 4ta con calle 44 del barrio Bipasa al norte de la capital Vallecaucana. En pescadero un muerto y dos heridos en un accidente de tránsito en la vía Bucaramanga cuando la conductora de este carro se estrelló contra una tractomula y rebotó contra el barranco. En Bogotá rescatados tres niños que en condición de abandono eran cuidados por un niño de cuatro años que cuidaba a sus hermanitas de dos años y de cinco meses de nacida en una casa en donde estaba un perro de raza peligrosa. en Bucaramanga perjudicados con la vaca en las ventas se sienten los comerciantes del boulevard Santander subiendo desde la 15 hasta la glorieta del parque San Francisco porque en los dos sentidos la alcaldía pretende construir la ciclorruta. En Medellín este delincuente con armas de fuego contra un restaurante y le quitó un reloj a un cliente que departía y unos segundos le bastaron a este rata para hacer de las suyas. En Colombia recompensa multimillonaria por parte de la deuda del gobierno colombiano de la DEA norteamericana para capturar información que permite la captura de alias el viejo del cucho y toda su estructura criminal que le vendía droga al cartel de los soles que hacía bacanales en las propiedades que tiene en Piedecuesta Florida Blanca en yates en la costa y apartamentos en Cartagena y Villa del Rosario y Cúcuta norte de Santander. En Tunja este es el momento del choque entre un bus de servicio público de pasajeros y una volqueta en la vía a Villa de Leyva sector La Florencia. En Bucaramanga este rata se robó una moto en el barrio Mutis la moto de placas BRX 51D para que si alguien sabe del caso que por favor llámele 123 de la policía. En Bogotá Medellín Cali Popayán Neiva Manizales estos son los carteles con los sujetos que busca la policía y ofrece recompensas hasta de 3 millones de pesos porque son los que causaron daños a la policía a los comercios y hicieron desórdenes en todas las ciudades que no son más que capuchos terroristas no estudiantes. En Bucaramanga la policía ya identificó a los ratas en moto aparentemente motopiratas que dejaron estos costales llenos de piedras y escombros deprimidos del mesón de los pícaros con una venida quebrada seca y por otros sectores por donde pasaría la marcha de estudiantes. En Bucaramanga los burros de esta ambulancia no les importó pasar por el cierre de seguridad para la construcción de las obras de la ciclorruta y por ganarle el paciente de otra ambulancia se metieron y acabaron cuando los estaban grabando ahí si corrieron a levantar la señalización. En Bruselas Bélgica estos dos guardias del aeropuerto de Bruselas golpearon a la esposa equivocada de este señor y no supieron con quien se metieron porque le dio todo lo suyo señoras y señores gracias por haber estado con nosotros gloria a Dios bendito la va a hacer el señor por compartir Dios los bendiga a todos a Carlos Bedoya que está en el control máster de emisión a las personas que compartieron en todos los grupos de Facebook de Whatsapp y también a todas las personas que nos ayudaron José Velasquez Pereira en la dirección de Impacto les desea muchas bendiciones feliz noche gloria a Dios que los bendiga mañana manenezcan renovados y bendecidos dos al pecho y uno arriba saludos moteros chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velasquez Pereira CC por Antarctica Films Argentina